Hola a todos, bienvenidos otra vez sin preámbulo. Sánchez Serén, bueno este señor no salió tan dundo, peor aún después que tenía toda la camada, todo el familión como dijeron, en el gobierno y no era sólo hijos sino que también nietos y ahora con la huida ha pasado a ser igual. Se han nacionalizado todo el familión Sánchez Serén como nicaragüenses y eso no implica solamente hijos sino también nietos y en el caso más extremo hasta bisnietos, así lo revelan los medios. Es una cuestión descarada totalmente, se han ido todos. Lo peor saben es que ese grupo, familión Sánchez Serén con apellidos, se escapan y dejan a los otros que sí estaban en el partido y todo eso. Entonces el hecho de venir a llevarse todos los que son sus apellidos, pero los demás pues quedan valiendo. Estos son los últimos que se nacionalizaron, o sea, como son bastantes han venido como por camadas que se han huido y se han escapado del país. Ahora, ¿por qué se van todos? Esa es la pregunta también. Si sólo Sánchez Serén y algunos dos o tres parientes de él hubiesen robado, ¿por qué se tienen que ir hasta los bisnietos? Porque, según esta es la fuente directa, la prensa de Nicaragua dice que en la Gaceta, que es el diario oficial de Nicaragua, aparecen los últimos parientes nacionalizados nicaragüenses de Sánchez Serén. En este caso sería la nacionalización de Salvador Antonio Sánchez Vialta, hijo, ese es un hijo, Alejandra Sofía Guardado Sánchez, nieta, fíjense bien, y un bisnieto, Carlos Manuel Pacheco Guardado, que nació en el año 2018. Vea, desde nieto hasta bisnieto, se han nacionalizado nicaragüenses para no, o sea, no sé hasta dónde pudieron haber transferido bienes, porque recuerde que las investigaciones fiscales llegan hasta ese punto que se investiga a los vínculos familiares por si hubo enriquecimiento, es decir, si le pasaron a nombre de un sobrino, de un tío, de un nieto, alguna casa, alguna cuenta bancaria, algún dinero, y por eso es que se han ido absolutamente todos, y se han nacionalizado el familión Sánchez Serén como nicaragüenses, para que vean que la desfachatez, la sinvergüenzada, no conoce límites. Aquí no han dejado ninguno, prácticamente el hecho que se ha llevado hasta el bisnieto, y ya sea nicaragüense, eso dice muchísimo de la gestión de Sánchez Serén, y que no quieren que ninguno de los que posiblemente se vean involucrados en investigación de bienes u otras cosas, caiga ante la justicia. De verdad, este tipo salió más vivo de lo que muchos creíamos, porque si se fijan, hasta hoy se ha dicho que Margarita, Rodrigo Ávila, entre otras personas, hasta este momento han dicho que andan haciendo movimientos de querer vender activos y cualquier cosa, pero miren Sánchez Serén, hasta los bisnietos se los ha llevado ya para Nicaragua, y nacionalizados, no solamente que están allá asilados o como refugiados, no, la nacionalidad directamente. Este tipo salió un ladrón experto, sinceramente, porque a estas alturas, claro, porque los procesos son express, que se le dan, pero no quieren dejar a nadie de la parentela. Hay que perezcan sus compañeros, sus amigos de lucha, sus exfuncionarios, hay que estén en la cárcel, pero la parentela, pues ha ido delante y ya están todos en Nicaragua, lastimosamente. Ya ven cómo son las cosas. Bien, con el tema del faro, esto sigue dando reacciones, pero en este caso quiero retomar concretamente la parte de arena, porque creo que arena es el menos indicado como partido para poder estar hablando de filtraciones, de las maras, de las treguas, y peor, este señor Portillo Cuadra. Pero escuche esto. Revela con fotografías, con datos, con argumentos, la probable vinculación entre algunas pandillas y el gobierno, estructuras gubernamentales. Yo creo que este es el momento en que la Fiscalía debe empezar a investigar, a darle seguimiento a la investigación que dejó el exfiscal Raúl Melara, sobre todo porque pone en entredicho la eficacia del plan control territorial, al cual se le han destinado 572 millones de dólares en los últimos meses. Igualmente esto es una situación grave porque la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas o enterradas en cementerios clandestinos, es una forma de cómo disfrazar el que no hay homicidios, pero sí existen personas desaparecidas. Y cómo se vincula esto con un probable arreglo entre algunas estructuras gubernamentales y las pandillas. Este es un tema complicado para el país. Lo menos que pudiera hacer el señor Fiscal General de la República es iniciar una investigación. Esta noticia no ha conmocionado, digamos, solo al ámbito nacional. Esta noticia ya le dio la vuelta al mundo. Esta noticia no ha conmocionado, sino al ámbito nacional. Esta noticia no ha conmocionado, sino al ámbito nacional. Esta noticia no ha conmocionado, sino al ámbito nacional. Sabe lo más chistoso, puedo decir, es que Portillo Cuadra habla de, bueno, negociaciones y específicamente él fue el candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena en el 2014, junto al prófugo delincuente de Norman Quijano, que hay pruebas. Ahí sí hay videos que los mismos delincuentes grabaron con audio y todo. Fotografías también, videos de neto. Para esa campaña en la que él iba de vicepresidente, en la que se pactó, se financió a las maras. Eso, ahí están los videos, videos contundentes, claro. Estamos hablando de pruebas de mucho peso que todo el pueblo ha sido testigo de ello. Por lo tanto, que Portillo Cuadra venga a hablar de pacto, financiamiento y que venga a sacar a las maras, creo que no le queda. Pero aún creo que también debería investigarse si en todos esos arreglos Portillo Cuadra tuvo algo que ver. Porque el ser candidato a la vicepresidencia junto con el delincuente de Norman Quijano no era poca cosa. Algo debería saber. Porque estaba involucrado medio Coena, Jorge Velado y tanta gente que nos dimos cuenta. Por eso, tomar ese caballito de batalla no es muy coherente para lo que están queriendo vender. Porque incluso el hecho que resalte, que dice esta, es una noticia mundial. Claro, porque tiene muchos satélites en otros países que replican las mismas cosas. Pero ellos al final lo que quieren es olvidar el pasado, olvidar lo que ellos posiblemente deben a la justicia y que se comience con señalamientos actuales y a otras personas que ya se dejen el olvido totalmente en lo que ellos han hecho en el pasado y que sí hay videos contundentes. Pero bien, Portillo Cuadra actualmente es el jefe de fracción de arena y sí debería ser investigado por ese caso en específico de lo que él mismo está hablando. Para terminar, la reacción de la parte de nuevas ideas que no se puede dejar de lado también, ha salido a dar declaraciones el jefe de la bancada, el presidente de la Asamblea Legislativa, Castro. La verdad es que yo creo que el pueblo salvadoreño y todos ustedes, amigos de la prensa, son testigos de los resultados que se tienen en el tema de seguridad. Todas las cosas que se han hecho a partir de este gobierno de junio del 2019 son resultados que nunca antes se han visto. Obviamente hay medios y hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos y ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los no buenos resultados. De hecho, son resultados históricos que se han vivido. Pero bien se dice, la verdad es que el león busca por su condición. Los gobiernos pasados han hecho pactos con las pandillas, han hecho treguas con las pandillas y todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso y estamos seguros de lo que han hecho. Y ahora quieren pegarle eso, pero eso, la verdad es que sacaron unas fotos. Yo no leí el reportaje, yo no leo los reportajes de ese medio, la verdad, les lo digo con muchísima sinceridad. Y veo que sacaron una foto, me comentan y que hay otras, pero no sé si tienen algunas pruebas que vayan a la fiscalía. Ellos dicen que van a hacer la investigación, tienen audios, testimonios. ¿Una investigación de dónde? De la fiscalía. O sea, que ellos tienen adentro de la fiscalía, pueden sacar las cosas de una investigación tan seria como esa. O sea, hay que preguntarles a ellos, deberían de ustedes, también como prensa, irles a entrevistar a ellos y decirles, miren, ustedes, ustedes están adentro de la fiscalía para tener todas las pruebas de un caso en investigación. Bueno, así están las opiniones de ambos lados. Creo que la mayoría de la población tiene también bastante información al respecto y puede sacar sus conclusiones respecto a este tema. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan. Saludos a Di, rapidito. A los últimos del chat, gracias por apoyar a Diego Chicas, a Yuli González, Hernán Sorto, Alicia R, muchísimas gracias. René Barahona, Noreis y Palma, a Mario Enríquez, también a Rafael Roque, Patricia Mazana, a Joe, Virgilio López. Los últimos que veo aquí por el chat, Pablo Rivera, muchísimas gracias. Linda Ángel, saludos. Saludos también, por ahí está Manuel Pereira. Ah, por cierto, antes que se me olvide, este es un meme que está, es una parodia tremenda. Saludos a Ana, a Alicia R, también a Manuel Pereira. Esto es una parodia que me encontré por ahí y bueno, está muy bien hecha. Sale como que el FMLN dice, feliz cumpleaños, mayor Roberto de Aguizón. Su legado sigue vigente en el corazón de todos los nacionalistas que ponen su país en primer lugar. Y está Roberto de Aguizón de rojo y blanco, que son los colores tradicionales del FMLN. Pero es una parodia, pero está muy, muy bien hecha en el contexto en el que estaban los areneros celebrando a Roberto de Aguizón. Saludos a JuecesCV, Porfirio Senseis, a Hugo Nelson Mejía, a Francisco Cisneros, a Arely Molina. Saludos también a Mili Hernández, también gracias a Ana Williamstein. Y por aquí a Plus, muchísimas gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Saludos a Carlos Sánchez y los últimos dos que tengo por aquí en el final del chat. Está, bueno, Arely Molina y Porfirio Senseis. Juan García, Patricia Yanet Chávez, a Digna N García. Muchísimas gracias, saludos a Carmen Bernal. Saludos hasta Los Ángeles, California. Saludos a Douglas Andrade y Diego Chicas. Bueno, bendiciones, cuídese, hasta la próxima, chao.